Después de una reunión con el Secretario de Educación, los operadores de 17 colegios en concesión aceptaron la prórroga a un año de los contratos para atender a 35 mil estudiantes que se benefician con ese programa. Lo que sí le podemos afirmar en este momento a los papás es que estamos en disposición de continuar con ellos. La decisión se tomó debido a que la Administración Digital no ha definido si presenta nuevamente el proyecto de acuerdo que garantiza la vigencia futuras para ampliar los contratos por tres años más. Los contratos se seguirían suscribiendo efectivamente año a año hasta tanto se pueda volver a abrir una licitación, hasta tanto se pueda plantear una perspectiva de largo plazo. Pero eso ya vendría a suceder en el año 2016, pues en el año 2015 no es posible aprobar vigencias futuras. La semana pasada la Ministra de Educación dijo que existe la voluntad política de los concejales de la Unidad Nacional, pero estaba en manos del alcalde mayor presentar el proyecto de acuerdo. Si el alcalde Petro va a presentar o no va a presentar este proyecto de acuerdo. Yo siento que los concejales van avanzando rápidamente para lograr un conceso. Hasta diciembre de este año tienen contrato por concesión 25 colegios. Para el próximo año seguirán en el programa solo 17 instituciones educativas. Gracias. 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 Gracias.